Imagínate esto, vas a tatuarte por primera vez, no sabes nada sobre el tema y solo por curiosidad preguntas acerca de los riesgos de hacerse un tatuaje. ¿Sabías que un tatuaje incrementa las posibilidades de obtener cáncer en la piel? ¿Que podrías ser alérgico o alérgica a la tinta y nunca lo supiste? ¿O que es más fácil adquirir una infección? Estos problemas suenan preocupantes, y la verdad lo son, por lo que traemos un nuevo producto para solucionar todos los problemas y darte a ti una oportunidad de tatuarte sin riesgos. Te presentamos Cromaleon Inc, una nueva tinta menos tóxica que reemplaza a todas las demás. Basada en las células de piel de camaleón, utilizamos las propiedades de los nanocristales fotónicos que al esparcirse a cierta distancia uno del otro, se obtienen distintos colores. Estudios realizados en las siguientes instituciones han demostrado que nuestros productos poseen una toxicidad muy baja al aplicarse en la piel, lo cual hace a las tintas de Cromaleon Inc seguras para su uso en la piel humana. Actualmente contamos con tres tipos de tintas. Nanocristales de guanina encapsulados en nanosferas de dióxido de silicio, nanocristales de óxido de zinc encapsulados de la misma manera, y nanocristales de ópalo encapsulados en alginato. Con la propiedad especial del óxido de zinc de poseer actividad antimicrobiana, lo que la hace prevenir ciertas infecciones de la piel. Así podrás ponerte el tatuaje que siempre has querido sin arriesgarte. Además, estamos desarrollando una gama más amplia de colores y propiedades nunca antes vistas en el arte del tatuaje, como cambio de color, que sean más fáciles de quitar y muchas más. Ya sabes, pregunta por nuestros productos en el siguiente correo electrónico. Cromaleon Inc. Arte sin preocuparte.